Está con nosotros el magistrado Vicente Esqueda, quien bueno, está cumpliendo siete años ya al frente de su sala en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el periodo que marca la ley. Vicente, pues yo creo que nadie como tú para revisar lo que ha sido el Tribunal, primero Contencioso y hoy de Justicia Administrativa. ¿Es esta una evolución, es un cambio? ¿Cómo lo ves tú? Que además te has convertido en un estudio sobre el tema. Gracias, Arnoldo. Yo creo que sí, sí es una evolución. Sin lugar a dudas el Tribunal, sobre todo con el transcurso del tiempo, ha venido adquiriendo una serie de nuevas atribuciones que le permiten un mayor margen, si podemos decirlo así, de acción, de actividad, e incluso ahora de sancionar en el marco del sistema estatal anticorrupción. Sin lugar a dudas es una evolución. Y sí es un tribunal que además de ello ha venido adquiriendo un mayor auge, si me permite la expresión. O peso, diría yo. Pues sí, y sobre todo auge porque lo quiero referir en cuanto a conocimiento. Incluso había muchos abogados que no sabían de la existencia como tal de este tribunal. ¿Para qué servía? Porque la justicia administrativa no era tan solicitada. Normalmente se acudía a los tribunales en las materias civil, penal, etcétera, pero la materia administrativa no se solía emplear. Normalmente había quien se iba a amparos incluso, pero no como tal al tribunal. Yo creo que hoy se han venido dando cuenta de las bondades de esta institución, de la actividad que se tiene en algunos casos de la rapidez, que sí se logra en la impartición de la justicia, y eso es lo que el ciudadano busca. A ver, yo voy a recordarte una cosa. Cuando empezó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, muchos decían que para lo único que servía era para que las multas de tránsito las impugnara si no te las cobrara. Y hoy, por ejemplo, hemos visto asuntos como el de la asignación de un importante contrato multimillonario del servicio de basura en León que fue contrarrestado en base a una denuncia en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con el peso específico este de los temas que tú mencionas, ¿no? Claro, ¿no? Y hemos tenido asuntos, efectivamente, si lo queremos ver desde una perspectiva económica de una cuantía millonaria, pero no solo en la parte económica, también en la complejidad jurídica, también ha habido asuntos muy relevantes, importantes, asuntos al amparo de la Ley de Responsabilidad Patrimonial que anteriormente tampoco no existían juicios de ese tipo. Hoy por hoy son muy demandados en este tribunal. Bueno, y por ejemplo, muchos vemos que los funcionarios que luego reciben sanciones de la Contraloría o de la gestión pública o de transparencia, recurren a ustedes y muchas veces los ganan porque también hay procedimientos que no cumplen con todo lo que la ley marca. Y alguien puede pensar, bueno, pues están defendiendo a los malosos, ¿no? Yo creo que esa es una perspectiva muy respetable, por supuesto, pero al final yo creo que hay la otra parte que también es importante visualizar, que este tribunal obliga a que las instituciones que se encargan de investigar y de sustanciar procedimientos de responsabilidad en su caso, hagan bien su trabajo. Porque si este tipo de instituciones no hacen bien su trabajo, lo que te lleva es que cuando se demanda ante el tribunal por deficiencias, por errores que haya hecho la autoridad investigadora, pues se van a caer. Y no es tanto por defender al servidor público que haya hecho algo mal, es porque se tiene que revisar que las cosas se hagan bien. Entonces esto obliga a que se tengan que hacer las cosas bien por parte de las autoridades investigadoras. O sea, ¿el tribunal cumple una función educadora también del administrador público y del servidor público? Sí, claro, muy importante, porque además bastaría que las autoridades se den cuenta qué asuntos están perdiendo y por qué los están perdiendo, pues para corregir eso que les esté fallando, que lo corrijan y hagan las cosas bien. La parte de justicia administrativa, ahora con una sala especializada en el tema de denuncias contra servidores públicos, ¿qué puede traer a Guanajuato? ¿Qué de beneficio, por ejemplo, para combatir la corrupción de fondo? Lo que pasa es que anteriormente, o antes de la entrada en vigor de esta ley, los asuntos, podríamos decir, graves y no graves, se investigaban, sustanciaban y sancionaban por la misma autoridad, entiéndose, Contraloría o Secretaría de la Transparencia. Ahora se divide esa parte, las cuestiones no graves las va a atender la instancia administrativa y las situaciones consideradas graves se vienen al tribunal y va a ser el tribunal que va a imponer las sanciones, cosa que antes no lo hacía el tribunal. El tribunal sólo conocía ya de la resolución, ahora no, va a imponer la sanción. También conocerá las imponaciones ya en un pleno, pero por el otro lado... Las sanciones que van más allá de la simple inhabilitación. Claro, claro, porque ahora ya hay esa división que es grave y que es no grave, inhabilitaciones, incluso hay todo un catálogo de conductas consideradas graves y está muy claramente especificado en la Ley de Responsabilidades Administrativas. ¿Y qué va a la Fiscalía Anticorrupción? Las cuestiones que puedan considerarse penales. Recordemos que una conducta puede tener esa ambivalencia, es decir, por un lado ser considerada de carácter penal y obviamente sus sanciones tendrán incluso que ver hasta una privación de la libertad, pero por el otro lado esa misma conducta podrá tener una perspectiva o un carácter administrativo. Eso es de lo que tendrá que conocer el tribunal, agregando también la parte que tiene que ver con los particulares, porque ahora también pueden ser sancionados los particulares por conductas consideradas graves y esa sanción o la aplicación de esa sanción la va a hacer este tribunal también. Te pregunto porque además concluís ya tu periodo y hay una gran especulación en el ambiente sobre si sigues o si no sigues. ¿De qué depende tu posible ratificación por otro periodo? ¿Cuál es la circunstancia que vas a pasar tú? No, bueno, definitivamente el tema de continuar o no, y no es tanto continuar porque tendría que ser un nuevo nombramiento, pues es una situación que depende exclusivamente del Poder Ejecutivo que mande o no envíe una propuesta, sin embargo... ¿A legislativo? A legislativo. O sea, ¿dependría de los dos poderes? Efectivamente, depende de los dos poderes, pero bueno, en lo personal yo creo que es una situación pues hasta cierto punto que escapa a mi ámbito personal, lógicamente por esta situación, pero más allá de eso, en lo personal entré e inicié pues este periodo y estoy por concluirlo muy consciente de que era un periodo por siete años, no existe ninguna obligación de nadie de que me tengan que mandar para un nuevo periodo, ni mucho menos, es un periodo por siete años y yo al revés, estoy muy satisfecho, muy contento de prácticamente estar culminando estos siete años, en donde creo que poco o mucho hemos aportado a la impartición de la justicia administrativa en este tribunal y en el periodo que me tocó ser presidente, pues tratar de poner un granito de arena para que las cosas pudieran hacerse quizás un poco más ágiles y aprovechando el uso de tecnologías que permiten modernizar un poco la impartición de la justicia. Muy bien. Vicente, muchas gracias. Al contrario. Creo que donde vayas estarás en una cuestión de servicio al público. Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes. Vamos a continuar. Maestro Vicente Esqueda, yo regreso en un momento.